Con la Venia. La firma de Fernando Santiago. Con la Venia. El proceso se inició en los últimos años del periodo de mandato de Carlos Díaz. La falta de suelo y la falta de perspectivas laborales hizo que mucha gente abandonara la ciudad. En primer lugar para instalarse en las ciudades de la comarca de la Bahía, en Puerto Real, en San Fernando sobre todo, en menor medida en Chiclana y en el puerto de Santa María. Después también empezó la gente a irse a buscar trabajo a Castellón y a otros lugares de España. Y en estos últimos años, ya con Teófila Martínez, también se ha incluido la gente joven que se va a trabajar a otros lugares de España y a otros países europeos, de América o de donde sea. Es un proceso paulatino, un goteo constante que ocurre en la ciudad de Cádiz. Cádiz tiene cada vez menos población y la población que tiene cada vez está más envejecida. El hecho de que tenga menos población no es un problema en sí mismo. Ya tiene una densidad muy alta la ciudad de Cádiz y no pasa nada con que la densidad sea menor. Perder población, si esta población está en el entorno de la bahía, no es un problema en sí mismo. Yo creo que puede tener hasta beneficios para la ciudad de Cádiz porque los estándares de metros cuadrados de zona verde, zona deportiva o zonas sanitarias y equipamientos es mejor, es beneficioso. El problema es que se vayan los jóvenes. Eso es un problema de verdad porque que envejezca la población es un verdadero drama para la ciudad de Cádiz. Cada vez más complaciente, cada vez más sumisa, cada vez más pasiva. La mayoría de la gente mayor, que son pensionistas y gente así, lo que quieren es que no haya problemas, no son gente con iniciativa, con entusiasmo, no tienen pasión por la ciudad, no hay emprendedores en Cádiz. Y eso es un verdadero problema porque es un círculo vicioso. Mientras mayor es la edad media de los habitantes de Cádiz, menor es el empuje y la transformación en la ciudad. Por lo tanto, yo creo que esto no debería pasarlo por alto la alcaldesa ni el ayuntamiento, tomarse las cosas en serio y hacer de Cádiz una ciudad habitable, donde se cuide con mimo a la gente joven y donde se le den oportunidades a los jóvenes al objeto de que esta ciudad tenga futuro y no vive en una decadencia permanente.